El próximo 23 y 24 de marzo se van a desarrollar unas jornadas de carácter tributario sobre dos temas de máxima actualidad. Uno es el alquiler vacacional, para eso vamos a contar con la consejera de turismo, María Telorenzo, que nos va a hablar de la regulación actual del alquiler vacacional y la previsión futura de la normativa del alquiler vacacional. Va a estar muy interesante y después entraremos en el alquiler vacacional, la tributación del alquiler vacacional, tanto de residentes como de no residentes. Para ello contaremos con el coordinador de fiscalidad internacional de la Asociación Española de Asesores Fiscales. De esta forma, en el Hotel Costa Calero se desarrollan unas ponencias técnicas abiertas al público en general. Otro de los asuntos a analizar está relacionado con la fiscalidad de las empresas familiares muy extendidas en la isla. Va a haber una segunda parte donde también se habla de la empresa familiar, sobre todo va a entrar en los estatutos a la hora de constituir una sociedad, que para las empresas familiares es importante ver, no poner los estatutos estándar, sino poner unos estatutos adecuados a la situación de la empresa. Es decir, retribución de los familiares, cómo pueden entrar los familiares, la sucesión de los familiares. En estas jornadas también se va a disertar sobre la última sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con las plusvalías de los terrenos que han cobrado muchos ayuntamientos en periodo de crisis económica y que, según el Tribunal, se han declarado improcedentes.